Sí, sí, la veo... Disculpame porque estoy... de entrada estoy emocionada. ¿Qué pasa? Me voy. ¿A dónde? Me voy, sucede el país. ¿Del país? Pero que la... No, me voy yo por mi cuenta, esta vez no me raja nadie, te digo no. ¿Y por qué esa decisión? Mirá, tomé una decisión... ...que no me valoran. Es un país que yo he metido el cuerpo todo el tiempo, estoy gastando menos, soy tan grande... Y estoy hecha mierda, solicité la renuncia, acabo de dejar la renuncia abajo del felpudo de la Casa Rosada... Sí. Que es donde a veces Néstor me deja un poco la llave, viste, para que yo abra cuando tengo que ir a la noche. ¿Y la verán, la carta? Mirá, él va y a veces busca a ver qué dejo yo, no quiero porque no quiero... No, no me valoró, no me valoró, siento que no estoy bien. ¿Y dónde se va a ir? Me voy a Mongolia, por ahora me voy a Mongolia. ¿A Mongolia? Sí, me voy a Mongolia, me abro mi empresita, me voy a hacer una cosa distinta. ¿De qué, empresita de...? Mirá, la verdad que estoy, porque estoy muy cargada hoy, cargando a todo último momento. Vos viste que yo nunca dejé de hacer nada de nada. No. Porque... ¿Es eso? ¿Te podés callar? Todavía que estoy mal, le dije, te llevo. ¿Te quedás callado? ¡Basta! ¿Pero quién es? Es al dedete. Vos sabés que yo siempre lo llevo. Pero, viste, le dije, llevo dos valijas, te estoy cargando, porque por más que tenga ruerita, que la llevas con esto, es una carga. Pero no... Yo no aguanto, tengo que andar en los... Pero ¿por qué ella da como un bebé? Porque es así, porque es un chiquitín, porque siempre me está jodiendo, viste. Estoy hoy que no... Pero, no, te digo. Pero, ya la veo como muy... No, no, te digo, porque aparte me encariñé bárbaramente, que yo no lo pensé, con Néstor. No, miro. Sí, me encariñé, es al dedete, en el corazón, y Néstor. Me encariñé, y yo... ¿No se habrá enamorado? Yo me enamoré. ¡Dipo, pero no me digas el amoroso! Pero, ¿por qué? ¿Qué fue lo que la trajo? Él, su altura, su forma de ser, que, viste, que yo le dije, yo estoy con un problema bárbaro hormonal, ¿no? Tengo muchos pelos, soy igual que Karina Mazoco, ¿viste? Karina Mazoco tiene el mismo problema que yo, peluda. Sí, tenemos el culo peludo, todo peludo, tenemos... Mirá lo que es, yo no me puedo afeitar, no tengo tiempo, me manda a hacer de todo. Entonces, a veces me dan la maquinita de él. Eso, esas pequeñas cosas. Me mataron, me llegaron al corazón. Yo afeitándome con su maquinita, compartiendo todo. Nunca me dijo, vos tenés que dar el ejemplo, nunca te subo el sueldo. No te lo voy a subir. Yo estaba con 120 pesos, por amor, Susana. Ay, quién se quiera. Yo entre los descuentos cobraba 80. Pero, ¿cómo? Cuando él se entere que me voy, me va a decir, te doy 200 más. No, no quiero, no quiero, le digo la verdad, no quiero más seguir con esto. Pero, ¿cómo fue lo de Mongolia? Bueno, nada, yo estaba tratando... Sí, es raro. Eso me lo organizaron porque yo estoy hablando una pequeña pyme, una empresa mía que va a servir para el exterior. Porque lo que voy a hacer es, me voy a llevar alimentos argentinos al exterior. Vamos a hacer degustación de alimentos argentinos en mi cuerpo. Vamos a poner, yo voy a estar tirada en una mesa y vamos a poner, salchichita parrillera en los dedos. Una, suponete, una proboleta media derretida. Después, todo papa frita provenzal en las piernas. Después, en el medio, dos huevos fritos. Y pan de campo alrededor, que la gente puche. Después, acá en el estómago vacío, acá en el lado del corazón, todo molleja, que es la molleja más rica. Es la que está alrededor del corazón. Y después, cuando comen todo eso, me doy vuelta y viene el postre. Ay, Dios mío. Banana con dulce de leche. Tengo, sí, tengo de todo. Le digo una cosa, eso puede andar. Hay un restaurante en Miami que se come así y se sirven así. Así, ¿no? Si viene una persona, una mujer, cuente con todo arriba. Y con postres también. Bueno, va a haber vino de pan en las dos nalgas. Él, ahí está jodiendo otra vez. No, lo voy a sacar y lo voy a llevar. No te llevo, no te llevo, te lo aviso. Me tenés cansada. Pendejo de mierda. Es tremendo, es tremendo. ¿Y tiene pasaporte, todo? No, porque dime, lo revisan. ¿Y si le abren la valija y lo ven ahí? Le dije, escapaste, corre. Es como que te pusieron, no me vendás, le dije, viste. Bueno, después voy a tener el vigilante en el medio, las dos cosas, todo en el postre. Hicimos la primera degustación ahora en lo de Alan Faena, allá, con los chinos. Sí, pellizcaron todo porque comieron lo mismo con palito. Ay, no sabés cómo quedó el cuerpo. Pero bueno, una cosa tremenda. Y bueno, nada, yo me voy a tener que ir. Bueno, y abrirá y le dirá bien, ¿en qué va a cobrar? Bueno, no, lo voy a llevar, que yo te lo quería decir, a Aditela. Para que hagamos el primer, la degustación, él presenta. Porque él es tan mal hablado, tan mal hablado. Y ahora yo me voy a Mongolia, viste. Acá armó también un quilombo. Viste que está diciendo barbaridades. Sí, me dijeron. Estábamos en el hotel de Alan Faena, le digo, bueno, hacemos la presentación. Chinos de mierda, les decía, pelotudos. ¡No! Una cosa, un horror, casi los sacamos. Pero le digo, ¿cómo lo vas a decir? Y los chinos estaban que realmente no podían más. ¡No! Los chinos no entienden nada. Sí, ya sé, bueno. Viste, estaban ahí, viste, agasajos y toda la cosa. Y bueno, y yo dije, Susana, no quiero... ¿Y entonces para qué lo vas a llevar? ¿Le vas a quedar mal? Bueno, en Mongolia tampoco entienden nada y son medios bestias también. Entonces vienen y comen a la B, a la bestia. Y digo, por lo viste, si no se animan, que agarren de golpe. Y te traje para terminar un poema, para decirte, porque me gustaría con todo esto terminar, viste. Porque los políticos somos así, nos vamos y siempre volvemos. Pero nunca sabemos, viste. Yo quisiera formar una familia afuera, viste. Si ya no se me da con Néstor, ¿quién te dice la casita con Teja? No quiero mucho, ¿eh? Pero ya en China. Donde sea, en cualquier lugar que me toque, Susana. Entonces, mirá, escribí esto, es un poema para todos, para vos, para la Argentina entera. No llores por mí, Argentina. Te llevo clavada como una espina. Me voy a recorrer el mundo ancho a vender carne de chancho. Y también embutidos nuestros flanes, nuestros salamines, nuestros porcipanes. Aunque ya no soy una pendeja, usaré mi cuerpo de bandeja. Voy a vender bondiolas, salchichones, y volveré y traeré millones. Ay, bueno. Ya se acabó aquella festichola donde para robar hacíamos cola. Ahora hay que trabajar, y yo la corto. Los que se queden deberán rompérselo.